Y quiero verla en el show, es como un gato siamez, su cola arde en el risco Y espero que alguna vez, al ver sus ojos me den, alguna noche de hotel En mi boca no hay control, me voy cayendo a sus pies, las piernas son un abismo Al menos no moriré, si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez En mi boca no hay control, me voy cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo Al menos no moriré, si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez Yo quiero verla en el show, es como un gato siamez Su cola arde en el risco, espero que alguna vez, al ver sus ojos me den, alguna noche de hotel En mi boca no hay control, me voy cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo Al menos no moriré, si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez Yo quiero verla en el show, es como un gato siamez, su cola arde en el risco Y espero que alguna vez, al ver sus ojos me den, alguna noche de hotel En mi boca no hay control, me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo, si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez Si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez